Bienvenidos a su iglesia permanente de Cristo aquí en la ciudad de Clasper, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te lavo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra de gloria en el poderoso nombre de Cristo y de Jesús que la iglesia de Dios dice. Amén. Estamos en nuestro estudio Relámpago. Los estudios Relámpago son devocionales alrededor de 10 minutos para la iglesia de habla hispana. Usted los puede encontrar también en nuestra librería cibernética que tenemos más de 40 estudios Relámpagos y más de 400 videos de la sana doctrina. Suscríbase para que usted pueda hacer sus propias carpetas de estudio y comparte esta palabra de gloria a otros en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante en este estudio Relámpago. Se llama los mandamientos del huerto. Los mandamientos del huerto. Primeramente, no se llama jardín, ¿verdad? No se llama jardín, se llama huerto, ¿verdad? Si usted ve jardín, está mal, ¿verdad? Es huerto. ¿Por qué? Porque tenían frutas, tenían que labrar la tierra, tenían que trabajarla. Y hoy vamos a ver que no solamente había un mandamiento, como muchas piensas. Yo he escuchado a muchas personas enseñar que solamente Adán y Eva tenían un mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien. Y estos fallaron. Y no es así, ¿verdad? Tenemos mucho más mandamientos. Cuando nosotros estudiamos diligentemente, sistemáticamente, la palabra de Dios, encontramos que hay seis mandamientos, el número del hombre, en el huerto. Seis mandamientos en el huerto. Y lo vamos a ver. Primeramente, vamos a leer 1.27. Génesis 1.27. Nos dice la palabra de Dios, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo crió varón y hembra a los crió, ¿verdad? Y en el 28 dijo, los bendijo, y les dijo, frutificar y multiplicar. Entonces, en Génesis 1.28, es el primer mandamiento de frutificar y multiplicar. Se refiere a que ellos se iban a reproducir, ¿verdad? Y seguimos leyendo, ¿verdad? El 28, y los bendijo. Y dijo les, Dios, frutificar y multiplicar, y hinchar la tierra y sollojarla, ¿verdad? Inchar la tierra y sollojarla, y señorearla, ¿verdad? Entonces, hincharla es multiplicar, y después vemos el segundo mandamiento de sollojarla. Sollo, 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 sollojarla, ¿verdad? Y señorearla, señorearla. Entonces, sollojarla y señorearla, ¿verdad? Es el segundo mandamiento. ¿Qué es sollojarla? Es gobernar. Esto significa gobernar. Esta palabra significa, aquí vamos a borrar esto porque nos estorba, gobernar. Pero gobernar, ¿qué? No solamente gobernar. Dios dio el mandamiento que debemos de gobernar justamente. Sollojarla significa gobernarla justamente. Y señorear quiere decir que nosotros íbamos a tener señorío en todos los animales y toda la creación que había hecho, ¿verdad? No digo que tenemos que señorear a otros hombres, ¿verdad? Entonces, vemos que ese es Génesis 1.28. 1.29 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dijo, Dios, aquí he dado toda hierba que da simiente que está sobre la faz de toda la tierra y todo árbol que hay fruto que de simiente es para comer. Entonces, nos dio toda planta y árbol, árbol para comer. Ese es un mandamiento que nos dio, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Ese es el 29. En el 30 vemos que nos dice la palabra de Dios, y toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra que hay vida y toda hierba se le será para comer. Entonces, también las aves, como los pollos, ¿verdad? Y animales que están sobre la faz de la tierra, no que se arrastran, porque algunos libros dicen que se arrastran, ¿no? Dicen que están sobre la tierra, que se mueven sobre la tierra, son para también, para comer. Entonces, Dios nos dio sus mandamientos, ¿verdad? Van cuatro mandamientos, ¿verdad? Vamos a ver el 5, ¿verdad? Vamos a ver el 5, está en 1.30, ya lo vimos 1.30, 2.15. Nos brincamos al 2.15 y nos dice así la palabra de Dios. Y tomó, pues, el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del bien para que lo labrara y guardase, ¿verdad? Labrar y guardase. Dice, dice el mandamiento que tenía que producir el hombre, tenía que trabajar la tierra y tener una mayorodomía de esta y guardase todo lo que él hiciese, ¿verdad? Que lo hiciera con sabiduría, ¿verdad? Y el número 6, como todos saben, está en 2.17, que dice, Mas el árbol del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, ¿verdad? Aquí da una provisión, ¿verdad? Del árbol, de la ciencia, del bien y el mal, no comerás. Ya, como ven, tiene 6 mandamientos el muerto del edén. No solamente uno, como muchos te enseñan o muchos te predican que solamente había un mandamiento y que estaba bien facilita la cosa. No, Dios dio 6 mandamientos que tenía que el hombre que frutificar, multiplicar, sollojar y soñorear. Y toda planta, toda ave y todo animal que era para comer, tenía que labrarla, guardarse, ser un buen mayordomo y no comer ni un árbol específico que estaba en medio del huerto del edén, ¿verdad? Es muy importante que sepamos que estos son los 6 mandamientos que Dios instituyó al principio de la creación en el huerto, ¿verdad? Entonces, no nos podemos ir a este estudio relámpago sin predicar el Evangelio de Gloria, que encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice la palabra de Dios, lo que Jesucristo le dejó al apóstol Pablo que ha encomendado. Y el apóstol nos dice que si nosotros creemos, seremos salvos, sino que hemos creído en vano, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resustó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él derramó su vida, su preciosa sangre, ¿verdad? Y si creemos y tenemos fe en esa preciosa sangre, Dios nos hará una nueva criatura y nos transformará y seremos parte de su gloriosa Iglesia y tendremos nuevos mandamientos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la Iglesia de Dios dice, Amén.